Me gusta muchísimo la evolución que ha tenido la familia Galaxy A. Yo ya estuve probando últimamente el A3 y el A5 2017, así que si quieres saber si es que uno de estos teléfonos podría ser tu próximo celular, quédate en este video porque te voy a platicar cuál fue mi experiencia. Lo primero que hay que reconocerle a Samsung con esta nueva generación es que sí han tratado de llevar esta imagen como de celulares de gama alta a la gama media. Lo podemos ver porque la parte de atrás tiene un acabado de vidrio en tercera dimensión y por la parte de enfrente un tipo de corte cristal 2.5D. Esto quiere decir que tanto adelante y atrás tienes acabados completamente curvos que hacen que se sienta bastante sólido en las manos y sobre todo cómodo. Está disponible en tres colores, el dorado que tengo en el A3, el negro que tengo en el A5 en donde también los bordes son color negro por lo cual le da un toque muy elegante y también uno en color rosado. Y como podemos ver la primera característica que salta a la vista es la del tamaño. En el A3 tenemos medidas de 13.5 centímetros por 6.6 centímetros y un grosor de 7.9 milímetros con un peso de 138 gramos, mientras que en el A5 son 14.6 centímetros por 7.1 centímetros y eso sí, el mismo grosor, 7.9 milímetros con un poquito más de peso, 157 gramos para ser exactos. Si pasamos a los bordes podemos encontrar en la parte de abajo un puerto USB tipo C en los dos teléfonos, una entrada para los audífonos, los controles de volumen por supuesto, en la parte de arriba la ranura para las tarjetas micro SD y también nano SIM y en el otro de los laterales no solamente el botón para encender y apagar el teléfono, sino también la bocina. Este es un lugar poco convencional para poner el speaker en un celular, pero se lo reconozco a Samsung porque cuando estás sosteniendo el teléfono de forma horizontal, ya sea porque estás viendo videos o porque estás jugando, en ningún momento llegas a tapar este speaker. Lo que sí me gustaría es que más marcas se atrevieran a hacer lo que logró por ejemplo Alcatel con el Idol 4, que fue ponerle sonido estéreo a los celulares. No es que con estos teléfonos se escuche bajito o se escuche de mala calidad, pero definitivamente el audio no es la característica más destacable de ninguno de los dos teléfonos, simplemente cumple. Y ahora si pasamos al apartado de la resistencia que también forma parte del diseño, ambos teléfonos, y ahí también me parece que Samsung lo hizo muy bien, los ISO resistentes al agua y al polvo con una certificación IP68. Esto es más de lo que hacen otros teléfonos de la competencia que solamente soportan salpicaduras. Aquí no, aquí lo puedes sumergir hasta a 1.5 metros de profundidad y por 30 minutos, y no le va a pasar nada al celular porque cada una de las conexiones tienen fibras que lo protegen de los líquidos. Así que si estás buscando un teléfono para de pronto aplicar la selfie en las vacaciones, bajo el agua, qué sé yo, pues lo puedes hacer fácilmente con los botones de control de volumen y gracias al ángulo de visión de la cámara, tanto en la cámara principal como en la frontal, puedes tomar fotografías y videos acuáticos de verdad con mucha facilidad. Y aunque cuenta con cristal Gorilla Glass de cuarta generación, como siempre les digo, nunca está de más que le pongan una mica o una funda que pueda proteger sobre todo los bordes, porque con todo y que pues se siente bastante sólido, este tipo de material no importa la marca, siempre llega a ser propenso a rayarse, sobre todo si se te llega a caer. Y ahí sí, no importa si es de una altura considerable o así, aunque sea bajito, se daña fácil. Entonces, ¿para qué arriesgar? Otra característica que comparte el A7 que ya les he mostrado en otros videos y el A5 y el A3 es el sensor de huellas digitales, lo cual pues no me parece tampoco tan destacable porque ya a estas alturas muchos teléfonos de la gama media lo integran, pero lo que sí he de reconocerle a Samsung es que la calidad de estos sensores cada vez mejora más. Los primeros teléfonos Galaxy que me tocó probar con esta tecnología, como que de pronto no me reconocía muy bien cuando ponía el dedo en diferentes posiciones, y aquí ya eso quedó atrás, tanto en el A3 como en el A5 pude desbloquear siempre la pantalla de teléfono con muchísima rapidez y con muchísima precisión, no importando si el teléfono de pronto lo ponía en forma vertical u horizontal. Así que me da gusto saber que incluso en el hermano más pequeño de la familia tenemos un sensor con calidad de gama alta. La verdad es que no es ninguna noticia nueva para nadie saber que los teléfonos Galaxy en cada una de sus categorías generalmente son un poco más caros que los de la competencia. Entonces, ¿por qué valdría la pena invertir en un teléfono Samsung, en este caso en el A3 y en el A5 por encima de otros en el mismo rango de precio? Bueno, pues una de esas características sería la pantalla. La pantalla con tecnología Super AMOLED hace que los colores se vean mucho más vivos y mucho más atractivos que en otros celulares con pantallas IPS, sobre todo si eres de los que consumen constantemente videos, fotografías, aplicaciones. Entiendo que hay personas a las que no les gusta tanto que los colores se vean tan vivos porque dicen que no se ven reales. Bueno, pues no hay problema porque simplemente te vas a la parte de configuración de la pantalla y ahí encontrarás diferentes niveles de saturación en los colores para que elijas la que más te gusta. Y también me agrada que cada vez están yendo más a la personalización de este display añadiendo, por ejemplo, una opción para reducir los niveles de luz azul que es la que generalmente nos lastima la vista. Y si eres de esas personas que se la pasan, como yo, mucho tiempo en el celular antes de por fin conciliar el sueño, bueno, pues simplemente activas este botón vas a notar que los colores se hacen un poco opacos, se van como a los amarillos pero esto evitará que a la larga dañes tu vista. Y aunque hay una diferencia en la resolución de estas pantallas porque en el A3 es HD y en el A5 es Full HD la verdad es que en ambos teléfonos se ven bastante bien porque debido a la densidad de pixeles por pulgada que tiene cada una de las pantallas pues tampoco es como que se note mucho la diferencia. Al tener una pantalla un poquito más compacta la verdad es que digamos que los pixeles hacen un muy buen trabajo en el A3. ¿Cuál sería entonces la verdadera diferencia entre el tamaño del A3 y del A5? Bueno, pues que con las 5.2 pulgadas del A5 podemos utilizar la pantalla dividida herramienta que Samsung ha eliminado del A3 con su pantalla de apenas 4.7 pulgadas. Ambos teléfonos vienen con la versión de Android Marshmallow así que bueno, si eres de los que siempre están buscando tener lo último en software ya nada más es cuestión de esperar a que Samsung y las respectivas operadoras liberen la actualización a Nougat. Pero la verdad es que no hay tanto problema porque esta versión 6.0 sigue siendo igual de efectiva para acceder a las mejores herramientas ofrecidas por Google y si ya pasamos a la personalización de Samsung creo que aquí yo también lo pondría como una de esas características por las que valdría la pena invertir en un teléfono de esta marca. Entiendo que hay muchas personas a los que la capa de personalización de Samsung les parece un poco excesiva pero yo como usuario hay muchas que sí utilizo. La primera de ellas es por ejemplo Always On Display que es esta pantalla bloqueada que con el consumo mínimo de batería te muestra las notificaciones de tus aplicaciones de una forma súper rápida y súper efectiva. Además de que la puedes personalizar no solamente con diferentes colores sino también con diferentes diseños para que elijas la que más te gusta. Es una forma bastante sencilla de estar pendiente de tus mensajes o de las cosas que te llegan a través de redes sociales porque no necesitas estar prendiendo a cada rato la pantalla. Otra opción de personalización es la de los temas que sí, yo sé que siendo Android podrías descargar muchas aplicaciones para ponerle el tema de la caricatura o de no sé cualquier cosa que te guste pero pues aquí la verdad es mucho más sencillo porque tienes ya un apartado específicamente creado por Samsung en el cual puedes encontrar desde fondos de pantalla hasta diferentes diseños para los íconos y bueno, al final lo puedes dejar exactamente como a ti te gusta de una forma súper rápida. Samsung Health, yo sí lo he llegado a utilizar porque sí me gusta estar pendiente de los pasos que doy durante el día las calorías que de pronto voy consumiendo, las que voy quemando por ejemplo también el contador del agua que vas consumiendo me parece pues atractivo. Sé que a muchas personas pues como no hacen actividades físicas a lo mejor no les llama tanto la atención pero el tenerlo ahí créanme, pues es un plus añadido. Y por último, algo que sí creo que muchas personas podrían llegar a utilizar y a sacarle mucho provecho es a la herramienta de Game Tools. Este es un pequeño botón flotante que se añade a la pantalla cada vez que abres un juego y que tú puedes mover a lo largo de la pantalla no importa dónde para que no te estorbe y con este puedes acceder rápidamente a opciones para grabar tu partida para bloquear las notificaciones y que no te esté apareciendo ahí la ventana interrumpiendo tu juego a cada rato o por ejemplo también acceder rápidamente a las aplicaciones más recientes que has estado utilizando antes de abrir ese juego. Ahora vamos a pasar a uno de los temas que exigen más no solamente de mi parte al hacer reseñas sino en general de los usuarios. El rendimiento de los teléfonos. El Galaxy A3 tiene un procesador Exynos 7870 de 8 núcleos a 1.6 GHz de velocidad mientras que el A5 tiene también un Exynos que como sabemos los fabrica Samsung 7880 de 8 núcleos a 1.9 GHz de velocidad. A ambos teléfonos los sometí a las pruebas Benchmark para saber cómo se comparan frente a otros procesadores de otros teléfonos y la verdad es que pues aquí es en donde me gustaría que fuéramos como súper súper neutros porque por un lado los números dejan en desventaja a estos teléfonos. Vamos a poner un ejemplo. Galaxy A5 que compite por la misma categoría de precio por ejemplo con un iPhone SE saca casi la mitad de calificación en estas pruebas. Mientras que el A3 supera, sí, pero no por mucho al Xiaomi Redmi 4X que se presentó recientemente aquí en México y que pues lo pone de todos modos un poco en desventaja porque mientras este teléfono tiene 16 GB de almacenamiento interno y 2 GB en RAM el Xiaomi tiene el doble, 32 GB de almacenamiento interno y 3 GB en RAM además de que cuesta prácticamente la mitad de lo que cuesta este A3. Suena fuerte pero es la realidad. Y bueno, ya que estamos hablando de estas características, el A5 sí tiene 32 GB de almacenamiento interno y 3 GB en RAM, ambos teléfonos con ranura para poder añadir una micro SD de hasta 256 GB. Entonces, escuchamos estos números y pensaremos que pues sin duda hay otros mejores teléfonos eso les tocará decidirlo a ustedes dependiendo de lo que estén buscando en un celular. Lo que sí les puedo decir es que más allá de esta referencia numérica que se hace con las pruebas Benchmark a los procesadores, la experiencia que yo tuve con ambos teléfonos fue hasta el momento fluida. Sobre todo cuando es un celular nuevo, cualquier juego corre con fluidez, no se te traba, no se calienta. Realmente el problema con los procesadores de cualquier marca viene cuando después de 4 o 6 meses pues ya no empieza a trabajar tan bien. Lo que a veces sucede con algunos teléfonos Samsung es que después de este tiempo pues es en donde ya empezamos a notar que de pronto las aplicaciones se cierran o pasan cosas similares. En ese sentido, lo que yo les podría recomendar es que estén siempre pendientes de tener solamente las aplicaciones que realmente van a necesitar y que constantemente estén haciendo un chequeo del estado de la RAM, de la batería, etc. a través de la misma aplicación que tiene el teléfono para poder checar en general el desempeño de los Samsung. Ahora vamos a entrar a una de las características que hay sí para que vean me parece que Samsung tiene mucha ventaja y es en las cámaras. Para empezar, el A5 tiene exactamente una cámara principal y una cámara frontal de 16 megapíxeles con apertura de diafragma de 1.9 con lo cual puedes tomar fotografías tanto en la cámara principal muy bien iluminadas como selfies que incluso si estás de noche o en interiores pues pueden llegar a salvarse bastante bien sobre todo si además aplicas ahí el filtro de belleza, utilizas alguna aplicación para poder hacer el retoque de los colores, etc. En el caso del A3, lo que tenemos es una cámara principal de 13 megapíxeles y una frontal de 8 megapíxeles. Aquí lo interesante es que también tiene una apertura de 1.9 en diafragma lo cual créanme, para un celular es bastante. De hecho, es una de las aperturas más grandes en general como de todos los celulares por lo cual te puedes asegurar de tener buenas fotografías con este teléfono a pesar de ser el hermano pequeño. Algo que me gusta mucho es que desde el A7 y hasta el A3 tenemos en general la misma aplicación de cámara. Esto quiere decir que si nos vamos a uno de los lados encontramos el mosaico con filtros en vivo y si nos vamos del otro lado encontramos estas opciones de modo manual, de foto panorámica, de selfie panorámica, el modo de comida, etc. También encontramos la opción para poder utilizar el display como flash frontal. Otra cosa que puedes utilizar en cualquiera de los teléfonos es el botón flotante. La única diferencia que encontraríamos respecto a los teléfonos de gama alta es en el modo manual. En este caso, sí hay un modo pro, pero se reduce a, por ejemplo, utilizar el ISO, el balance de blancos y también la exposición de las fotografías. Que de igual forma ayuda, solamente quería hacer la aclaración para que entendiéramos cuál es la diferencia entre la aplicación de los gama media y los gama alta. Pero mucho bla, bla, bla. Entonces, ¿qué onda con las fotografías? ¿Se ven bien o no se ven bien? La respuesta es sí. Sobre todo si tomamos la categoría a la que pertenecen, me ha resultado sumamente atractivo utilizar estos teléfonos para sacar fotos en exterior, en interior. Claro, no le podemos exigir lo mismo que a un teléfono de gama alta, pero si los comparamos dentro de su mismo rango, pues la verdad es que, sobre todo si le sabes sacar provecho al modo HDR, te pueden salir fotografías muy padres. Así que, para vacaciones, para sacar fotografías con los amigos, para cambiar tu foto de perfil, son muy buenas opciones. La batería es algo que me interesaba muchísimo probar en estos teléfonos, porque mi experiencia con el A7 fue destacable en este sentido. Este teléfono lo desconecté a las 10 de la mañana y a las 12 de la noche todavía tenía batería. Entonces dije, estos teléfonos tienen que hacer algo similar. Bueno, pues, la verdad es que no. Se quedaron en lo que tenían que cumplir. En el caso del A3 tenemos una batería con capacidad de 2350 mAh y en el A5, 3000 mAh. Que si nos vamos a los datos duros, nos están diciendo que, pues la capacidad del A3 es de 17 horas de reproducción de video continua frente a las 19 horas del A5 o 41 horas de audio en el caso del A3 y 53 de audio en el A5. O sea, poquitas horas de diferencia. Pero, ¿cómo se traduce esto realmente a cuando ya tienes el teléfono y le metes tu chip y le instalas tus aplicaciones y estás ahí todo el día metido jugando o tomando fotografías? Bueno, pues sí, la verdad es que sí se nota la diferencia porque con el A5 me duró más la batería, pero tampoco crean que fue una diferencia súper radical. Efectivamente, estamos hablando de una diferencia de aproximadamente una o dos horas. Y si, bueno, si eres de los que ya están acostumbrados a llevar el cargador a todos lados y estás acostumbrado a cargar tu teléfono al menos dos veces al día, yo no creo que vayas a sentir realmente la diferencia. En lo que creo que sí se nota el real beneficio de invertir en el A5 es en la carga rápida, ya que este teléfono sí viene con el cubito así como de carga rápida. Y no es nada más cuestión del cubito, sino es cuestión en general del teléfono. Si tú conectas el A3 a un cargador de carga rápida, por ejemplo, del A5, de todos modos se va a cargar con una velocidad más lenta. Y créanme, esto en la experiencia de todos los días es súper, súper útil porque hay ocasiones en las que solamente cuentas con 20 minutos para conectar tu teléfono. Bueno, pues la diferencia en porcentaje que obtendrías con el A5 es mayor que la que tendrías con el A3. ¿Cuáles son mis pensamientos finales después de haber utilizado ambos teléfonos? Bueno, a ver, vamos a dejar algo claro. Creo que yo definiría a esta categoría del A5 y del A3 como teléfonos gama media de lujo. ¿Por qué? Para empezar, su diseño. La verdad es sumamente atractivo. Luego nos vamos a la pantalla y también a la cámara que sí están por encima de otros teléfonos de la categoría. Sin embargo, sí me gustaría ser muy franco con ustedes y decirles que si están buscando celulares con características similares pero su presupuesto es un poco más reducido pues tampoco hay que hacerse tantas bolas porque aquí en paréntesis vamos a estar haciendo reseñas de otros teléfonos de otras marcas que por, digamos, el mismo precio estarían obteniendo más o menos resultados similares. No estoy con esto diciendo que no valga la pena comprar estos teléfonos. Si les gusta el diseño y además tienen para pagarlo adelante. La verdad es que el desempeño es bastante bueno. Solo se los dejo claro para que puedan hacer una mejor comparativa. Yo soy Charlie P y ya saben que si quieren saber más de tecnología están en el lugar correcto paréntesis.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!